Al contrario, güey, hay que romperle más su madre, güey, para que vea Pues nada más hay que organizarnos bien, ya saben, güey Simón, güey, entonces yo voy por... Mira, si nos organizamos bien y empiezan... Mira, si nos organizamos bien... Yo voy por Rocket, güey Yo me voy por Rocket No, tú te vas a S3, Levi Y seis Gisus que se venga conmigo a Rocket Bueno, o sea... Y Rabbids se va a S3 Exacto, güey Cámara, cámara Cámara, hay que desesperar al Johnny, güey, a ver si se despele el güey muy normal Se enoja, Iván Cámara, chavos, eh Atentos, atentos, venga, 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 papá, venga, papá A romper culos, a romper culos, venga, venga, venga Cámara, vámonos Y... Y... Sí me mato, güey Güey, arroquense Agarra, ese sniper, rapid Ya la ganaron, güey Uy, no mames, no, güey En Sneaky Azul ¿Dónde, dónde, dónde? Sí, me mataron a mí, güey Se esperó en... Ponte verde, ponte verde, ponte verde Ponte verde, ponte verde Ponte verde Ponte verde Están ahí en... Están en... En Azul, en Azul Sneaky Azul No mames, me caí No, mames, me caí No, mames, me caí ¿Ya agarraron el sniper? Recupero el rocket, chavos Se la llevan, se la llevan Por puente, por puente Ya, 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 ya lo frené, lo frené Ya no lo dejé que se la llevan Se la vuelven a llevar, saco No mames, se quedó arriba en el puente Estoy aventando granadas, güey, estoy aventando granadas Saco la de ellos, saco la de ellos, saco la de ellos Recuerda, recuerda, cubranme, mien Ponte, ponte, ponte Ahí se la viento, se la viento Puebla, maría, chavos Ya la traigo, ya la traigo, ya la traigo Cubran, cubran, cubran Cubranme, ahí está, pónganla, pónganla, pónganla Salen cueva azul, cueva roja, cueva roja Sneaky rojo, wey, sneaky rojo, wey Ahí está otra, ahí está otro, rabbit Buena, wey, buenísima, wey, buenísima, wey Se la llevan, por favor Se bajó, wey, se bajó, wey Se la llevan, por favor Muerto, wey, muerto, muerto, la bandera, wey Me llegan aquí, trinchera, wey Recupero, wey, recupero Buena, buena, buena Y, me van a matar, wey, van a matar Se la alcanzó a recuperar Es que nada más que se meta uno a recuperar Saco, 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 banderas, aventamos Voy por el Siki, voy por el Siki, voy por el Siki Recupero, wey, me mataron a un Siki En el Siki, en el Siki, en el Siki La agarré, wey Tres ahí, tres ahí, tres ahí Tres ahí, el Siki, en el Siki, en el Siki, en el Siki La rocket, quien agarró la rocket Ya, nada, yo, wey Ya, muerto, muerto, muerto Siki rojo, wey, Siki rojo, wey Ay, mi X, wey, mi X Ya regresé a la bandera, wey Deja tocado, deja tocado Va a aparecer S3, S3, S3 Ah, pinche, la leyenda, me la... En el S2, en el S2, wey Para la cueva roja, cueva roja En el S2, 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 S2 Nooo, no me caí Calma, 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 no pasa nada Cuidado, cuidado, ahí está, bueno, matalo, matalo Ya, wey, ya, wey, ya, wey Ahí está la rocket, ahí está la rocket, wey En el exterior, wey, en el exterior Están en el exterior Sniper, rifle, en 10 segundos No, mamás, tiene lag, el pinche Johnny, wey De la verga, wey No, wey, está en el ser, wey Lá baş al sniper Ah, como es Kord, ma, cabrón Guardo, 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 guardo Siki, azule, Siki, azule Ah, de mi X, de mi X, seguimos la bandera güey, por puente Sí güey, ya le dejé la bandera ahí, en el horno güey La bandera, la bandera sí güey Ve, 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 ve Por su bandera güey Aquí la tengo Ya, ya, ya Recupero güey, recupero, recupero, recupero Bien güey Abajo güey, el bate rojo para atrás Yo la recupero, yo la recupero, yo la recupero, yo la recupero Ahí está, ya, ya, vámonos Bate rojo, les estoy diciendo güey No más güey, que estoy diciendo güey, que estaba diciendo, escuchame güey Voy por ella, la saco de nuevo, la saco de nuevo, la saco de nuevo Ahí dos, ahí dos, ahí dos Me dieron desde, desde... Cuava roja güey Cuava roja güey Va para S3, el de la bandera, va para S3 Ya lo vi, ya lo vi Ya lo dejé, tiró Cuava roja güey Cuava roja güey Regreso, regreso güey Ya, ya, ya saqué su bandera de ellos güey Saqué su bandera de ellos La rocket, la rocket, la rocket La rocket, ya salió güey Ya, ya la agarramos Aquí está conmigo el de la rocket güey Hay uno también, puente amarillo El Johnny está Mieke Se ha caído, se ha caído Por puente, se está llevando por puente otra vez Ah, ahí ahí, 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 ahí… Por S3 Ahí están las dos banderas juntas las otras de ese 3, ese 3, ese 3 recupero, intento recuperarlo buena wey vamos a por el sniki azul, por el sniki niki, 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 niki atrás de mi, atrás de mi, en mi x ya llegaste, ya llegaste, ya estoy, ya estoy buena, buena, les llegan por puente ahí está el sniper, ahí está el sniper espérame, espérame, es que hay uno en puente tienen rocket wey, tienen rocket wey se los dejó un tiro, se los dejó un tiro wey los dejó un tiro wey muerto wey, muerto wey agua es ese, por curva va a salir acá por puente wey está en puente, está en puente pinche Johnny tiene un pincher lagisimo oh que pedo wey recupero, recupero, recupero aquí te ayudo, te ayudo, te ayudo en azul wey, en base wey voy para ese 3, voy para ese 3 wey agua es el pistol, ahí hay 2 están estando rojos wey, están estando rojos wey están estando rojos wey, se fueron por vámonos 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 los saco, los saco, los saco agua es rabbit, la ché granada wey ya la llevo, ya la llevo, ya la llevo, ya la llevo ya regresen, regresen regresen todos vamos espera, 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 espera recupera, recupera, recupera ya, 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 ya servidores jajajajaja cuando tengas mi nivel de avisa jajaja jajaja y ya nada más que me puse el mando para para… ¿No les mandó el mensaje en el Follish Plate? No Para mí me mandó el Follish Plate a mi buen juego No, güey, no nos mandó nada A mí sí me mandaron Vamos a ir Güey, ahorita se está cargando el video De cómo se teletransportaba el Johnny, güey Ahorita lo van a ver Como para hacerle un meme, güey Que decía, ¿qué hiciste? Se dice la teletransportación Ya se fueron, no sé qué pedo No mames, güey Ese pinche Johnny Está más perro, güey Que No, su pinche teletransportación Ya me imagino cómo va a estar, güey Bien emputado, güey ¿Qué pedo? Vamos a darle el 4 contra 4 contra el stand ya, güey Pues no sé, yo creo que sí, güey Pues ya, güey, esto ya se salió Bueno, ni modo, a todos modos, buen juego No, a todos modos, buen juego Sí, ya se salió bueno Ya se salieron, ya ni pedo Buenas chavos ¡Gracias! Gracias por ver el video